Manolo de la Peña Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te digo Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la boquita Música Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te digo Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, quiero besarle la colita